El repunte de casos de virus respiratorios en las últimas semanas en España ha empujado a dos comunidades autónomas, Cataluña y Comunidad Valenciana, a volver a obligar al uso de mascarillas en los centros de salud, una medida que se retiró el año pasado después de la que la COVID diese un respiro tras dos años de dura pandemia. La primera en tomar la decisión este viernes ha sido la Comunidad Valenciana. La Consellería de Sanidad ha remitido a los departamentos de salud una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios y justifica la medida, según el departamento que dirige Marciano Gómez, por el repunte en la incidencia de estas afecciones en la Comunidad Valenciana, con una tasa de 1.501 casos por 100.000 habitantes. La obligatoriedad en el uso de la mascarilla se dará en las siguientes situaciones, personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos, personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y unidades con pacientes vulnerables, en las urgencias hospitalarias o de atención primaria, en los lugares donde se concentran pacientes y familiares, salas de espera de atención primaria, de consultas hospitalarias. La Generalitat de Cataluña se ha sumado poco después a la decisión de forzar el cubrebocas en los centros sanitarios. Después de que lo haya anunciado la Generalitat Valenciana, el Govern también hará una resolución en el mismo sentido, que se enviará a todos los centros sanitarios y se publicará en el DOGC. El conseller de Salud, Manel Balseis, ha publicado en la Red X, el incremento de virus respiratorios nos ha llevado a decidir que en Cataluña la mascarilla sea obligatoria en los centros sanitarios. Agradezco la tarea de los profesionales en estos momentos de incidencia del virus de la gripe y de afecciones respiratorias. Salud también ha explicado que en la reunión del próximo lunes del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, a la que asistirá la Secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, pedirá que el Estado vuelva a permitir las bajas automáticas y las declaraciones responsables de ausencia, puesto que ya funcionaron durante el COVID en el estado de alarma. Balseis cree firmemente en que estas condiciones también deberían regularse a nivel estatal. La ministra de Sanidad, Mónica García, de momento, solo recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios, residencias y reuniones en interiores. Lo ha hecho este viernes en un vídeo difundido a los medios y en redes sociales en el que alerta que la los contagios, previsiblemente seguirán intensificándose en los próximos días. Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores. Ha aseverado la titular de Sanidad, asumiendo que la población ya cuenta con una amplia experiencia en medidas de higiene tras la crisis sanitaria. Apelamos al sentido común, ese mismo espíritu resiliente demostrado durante la pandemia y, como no, agradecemos todos los esfuerzos por cuidarnos mutuamente, ha añadido. García ha recordado también que Sanidad se reunirá este lunes con las comunidades autónomas en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, CISNS, extraordinario convocado con el fin de unificar criterios para el abordaje de los picos de virus respiratorios, según confirmaron fuentes del Departamento de García a 20 minutos. La reunión será telemática y se producirá apenas dos semanas después de que Sanidad y los consejeros del ramo se reunieran en la sede del Ministerio. Así, el Consejo Interterritorial atajará el próximo lunes el alarmante aumento de contagios por gripe, que han aumentado un 75% en sólo una semana en España, disparando la incidencia de los 249,4 casos por cada 100.000 habitantes a los 438,3 según el Instituto de Salud Carlos III. Manolita y Elena firman una tregua para buscar el bienestar de Malena en Amar es para siempre. Manolita y Benigna reciben una denuncia al supermercado por competencia desleal al vender en un día festivo. Las socias tienen opiniones diferentes sobre quién está detrás de ello, sin embargo, ninguna de las dos ha acertado. Mientras Benigna cree que detrás de tal cosa está, como siempre, Mauricio Peñalara, Manolita piensa que es Elena Quevedo quien las ha denunciado para vengarse por el último desencuentro que tuvieron al descubrir que Malena estaba participando con Lola en la entrega de regalos. Manolita no duda en enfrentarse a Elena pero esta le jura por sus hijos que no ha tenido nada que ver en ello. Las dos mujeres se sinceran sobre lo ocurrido y deciden darse una tregua. Elena parece sincera y cansada, jugará limpio esta vez. Mientras, Malena está decepcionada con Elena y Federico por lo ocurrido, pero Victoria le hace ver que sus problemas solo los provoca su madre. Así, la pequeña recupera su relación con Federico, al que considera su padre, algo que el empresario agradece en una situación tan crítica. Isidro continúa investigando a los hombres que aparecen en la foto de los cinco alfiles. Está seguro que uno de ellos estaría encantado de traicionar a Crespo, pero para ello tiene que jugársela y saltarse la ley. Quintero tiene dudas sobre su plan. Peñalara y Marcelino hacen negocios juntos y Benigna pone el grito en el cielo acusando a Marcelino de traicionar a su mujer. Quintero se sincera con Silvia. Quiere al bebé que lleva en su vientre como si ya fuera su hijo, lo aceptará ella como su padre. La conversación se ve interrumpida por una llamada. Julio aparece en la casa de los Quevedo para interesarse por la salud de Federico, a quien aconseja que vea a otro médico, pero Elena le miente asegurándole que su marido no quiere ver a otros especialistas cuando es ella quien lo impide. Además, aprovecha un momento a solas para volver a insinuársele pero Julio vuelve a rechazarla, sabe que Elena solo lo busca porque sabe que ahora hay otra mujer en su vida. Román se sincera con Lola, Chimo es su hermano. Lo saben desde hace poco pero ahora Federico está dispuesto a sacarlo a la luz y le preocupa la reacción de Elena, su madre es impredecible y peligrosa. Quintero tiene buenas noticias para Carlos, quizás las mejores. Tras presentar la denuncia contra Velarde, ha recibido una oferta de los militares que podría terminar con todo, aunque tendrá que silenciar lo que ocurrió con Gonzalo. Isidro inicia una peligrosa maniobra con Alicia cuando planea robarle las llaves de su casa para buscar allí los documentos que prueban que Crespo es un corrupto. Federico se arma de valor y en su afán por ir enmendando todos sus errores, le revela que Chimo es su hijo. Es la última noticia que Elena esperaba escuchar de boca de su marido. Impactada, desaparece sin dejar rastro, no piensa permitir que Federico cumpla su objetivo. Victoria se desahoga con Rafa sobre la presión a la que está sometida en su nueva aventura empresarial con Alicia. El camarero no oculta su animadversión hacia la chica y le recomienda que se aleje de ella, aún está a tiempo. Victoria empieza a plantearse romper su sociedad con la hija de Crespo. Federico espera la llegada de Chimo de Valencia para contarle la verdad, pero el chico ya lo sabe todo. Su madre le reveló todo antes de marcharse. Tras descubrir que Federico es su padre, Chimo está dispuesto a revelar toda la verdad, pero Elena no piensa permitirlo, el miércoles en Amar es para siempre. En los que Vedo tratan de encajar el hecho de que haya salido a la luz que Chimo es hijo de Federico, en particular Elena, que no sabe cómo afrontar la situación ni lo que puede suponer para ella. Sobre todo cuando Federico le revela algo que Chimo le contó la noche anterior. El chico está desaparecido, nadie lo encuentra y Elena teme que acabe revelando toda la verdad sobre el accidente de Mario. Mientras, Victoria y Román valoran si deben contarle la verdad a Malena. Federico está dispuesto a ello, no quiere mantener el secreto por más tiempo. Seguro de que le queda poco tiempo, Federico sigue con su afán de enmendar sus errores y visita a Manolita en el supermercado para proponerle empezar de cero por Malena y por la bonita relación que han iniciado Román y Lola. El empresario, tras comprender que ha fallado con Chimo, quiere hacer lo correcto y arreglar la situación con la familia de Malena. Manolita acepta emocionada la propuesta que acaba de hacerle el abuelo de Malena. Ninguno de los dos se dan cuenta de que la pequeña ha presenciado el encuentro. Feliz, abraza a sus abuelos. Claudia descubre que hace horas que Chimo está en Madrid y se extraña al no saber nada de él. Román la pone al tanto, hay novedades con respecto al chico, pero no puede darle detalles. Todos están buscándole. Isidro tiene en sus manos la posibilidad de acceder a la casa de Crespo cuando Alicia le revela que estará todo el día fuera en reuniones de negocios. El policía buscará las pruebas para presionar a uno de los ex socios de Julio Crespo con la intención de obtener la información que les falta para completar el puzzle. Quintero y Silvia retoman la conversación pendiente. La mujer acepta la propuesta del abogado, acepta que se comporte como el padre del niño que espera. Peñalara descubre quién está detrás de la denuncia a los supermercados Anabria y Media para que la retiren. Además previene a Benigna y a Manolita sobre la nueva amenaza que les sobrevuela y para lo que deberán estar más unidos que nunca. Todos celebran la libertad de Carlos y preparan una fiesta de bienvenida. Cuando Gala lo visita en la cárcel se lleva una desagradable sorpresa, el chico decide renunciar a su libertad para hacer pagar al verdadero criminal, Velarde. Lola y Malena se disponen a salir juntas cuando se cruzan con Crespo en la plaza, el empresario se muestra muy cercano con Malena y la chica lo reconoce como si fuera un tío para ella. Marcelino y Lola presencian con horror la escena. Sofía descubre a través de Alicia que Crespo ha cancelado sus compromisos y acude a su casa para evitar que Isidro sea descubierto. Pero la que acaba descubriendo algo es ella cuando Julio le revela su amor secreto con Helena Quevedo. Alicia continúa presionando a Victoria y tirando por tierra sus diseños segura de que puede conseguir algo mucho mejor. Victoria se harta de sus exigencias y rompe su sociedad. Helena es la única que consigue contactar con Chimo pero lo oculta a todos. El chico accede a encontrarse con ella sin sospechar que tiene preparado su final para evitar que revele la verdad sobre el accidente de Mario. Los Quevedo descubren con horror el cadáver de Chimo en el despacho de Federico pero no solo eso, también una nota de suicidio muy reveladora, el jueves en Amar es para siempre. Los Quevedo están preocupados por el paradero de Chimo que sigue sin aparecer. Federico vuelve a recordar sus palabras que quería decir cuando lo culpaba de algo que hizo en el pasado. Todos tratan de descifrarlo cuando Helena aparece fingiendo que viene de una inauguración. Victoria también le reprocha el hecho de que haya ido a un acto así en la situación en la que se encuentran y ella continúa cebándose con Federico, Román le pide que cese en su acoso, su padre ya es consciente de sus errores y seguir insistiendo en ellos solo perjudicará su salud. Isidro y Sofía respiran aliviados tras salir de la casa de Crespo sin que este se diera cuenta pero la ex bailarina ha descubierto algo mucho más revelador. Cree que Crespo es el empresario que abusó de Ángela, la madre de Esther, y por tanto, su padre. Para Isidro solo son conjeturas pero hay una forma de demostrarlo. Desde ese momento, Sofía solo vivirá para encontrar la prueba que necesitan para confirmar que Julio es la persona que buscan. Quintero y Silvia dan la noticia a Benigna que tanto esperaba. Han decidido formar una familia y ella es la primera en saberlo. La mujer está feliz y solo piensa en celebrarlo. Federico y Román retoman el trabajo en la empresa. Ambos se enfrentan a una importante reunión y Federico insiste en que Román debe tomar las riendas pero el chico no piensa dejar que su padre dé un paso atrás. Sin embargo, antes de entrar, Federico descubre el cadáver de Chimo en su despacho con una nota de suicidio. Manolita está feliz por la noticia de la libertad de Carlos y le traslada su alegría a gala pero esta tiene malas noticias. Carlos ha rechazado su libertad para hacer pagar a Velarde por la muerte de Gonzalo. Manolita le brinda su apoyo. Isidro comparte con Quintero los avances en la investigación sobre la muerte de Esther. El abogado le recomienda que trate de probar que la chica murió en casa de Crespo. El empresario tiene nuevos problemas de los que hacerse cargo. Ahora que está a punto de fusionar su banca, recibe la noticia de que Felipe Soria ha salido de la cárcel y tiene mucho interés en hablar con él. Si retira su depósito están acabados. Claudia acude a la empresa y descubre horrorizada como la policía saca el cuerpo sin vida de Chimo. La chica se refugia en casa de Lola. Manolita y ella no pueden creer lo ocurrido. Sofía aprovecha un encuentro con Alicia para iniciar una conversación sobre su padre y la incipiente relación que había surgido entre ellos. La dueña del Kingis desvía la charla hasta la parte más íntima de Crespo y Alicia acaba confirmando sus sospechas. Preocupado por Chimo, Crespo se encuentra de nuevo con Elena, quien le da la fatal noticia, se ha suicidado. Federico aparece también destrozado culpándose por lo ocurrido y revelándole que era su hijo. Manolita recibe la visita de un representante de una importante cadena de supermercados que quiere comprar su negocio. La oferta es tan suculenta que es casi imposible negarse. Los Gómez comentan la terrible noticia sobre el suicidio de Chimo cuando Malena aparece en el asturiano descubriendo de la peor forma que el chico está muerto. Marcelino y Pelayo no encuentran consuelo para la pequeña. Román tiene noticias de la policía. Ha conseguido leer la confesión que Chimo dejó por escrito en la que hace una importante revelación que tiene que ver con la última conversación que tuvo con Federico. Federico se ve superado por los acontecimientos. Está viviendo un auténtico infierno tras la muerte de Chimo. No solo sus hijos lo culpan de todo, también Rosa, la madre del chico, que llega a Madrid para pedirle explicaciones, el viernes en Amar es para siempre. Marcelino se siente muy mal tras haberle contado a Malena que Chimo había muerto. Lola le revela además que el chico no era un simple empleado de los Quevedo, era mucho más. Federico acababa de revelar que era su hijo, fruto de una aventura con su madre en el pasado. La desgracia y la pena por la perdida de Chimo pasa a convertirse en rabia para Román y Victoria que no se explican cómo el chico pudo callar durante tanto tiempo su implicación en la muerte de Mario. Marisa aparece por sorpresa en la Plaza de los Frutos dándole una grata sorpresa a Pelayo, sin embargo, el recibimiento de este no es el que esperaba. Román le revela toda la verdad a Lola sobre la muerte de Chimo. El motivo de su suicidio es porque no podía soportar más la culpa por la muerte de Mario, Lola no puede creer que no fuera un accidente. Quintero tiene malas noticias para Carlos, la denuncia contra Velarde ha sido desestimada por lo civil y ahora tendrá que enfrentarse a un juicio militar en dos días, ha perdido toda posibilidad de quedar en libertad. Sofía comparte con Rafa todo lo que ha descubierto sobre Crespo, no solo está relacionado con la muerte de Esther, lo más seguro es que sea su padre, todo es tan macabro, realmente sabe el empresario que tenía una hija. Mientras, Julio debe hacerse cargo de la gestión del club tras la muerte de Chimo. Alicia cree que todo es muy raro, le cuesta creer que Chimo se suicidara. Malena se siente muy lejos de su familia, cada uno está llevando el dolor de la muerte de Chimo por separado y no siente que haya unión entre ellos. Lola trata de consolarla y le quita importancia al asunto, el duelo es así. Pero lo cierto es que los quevedo evitan a la pequeña porque han decidido ocultarle la causa de la muerte de Chimo y el contenido de la nota de despedida que dejó. Federico intenta mantener a la familia unida apoyándose en Victoria, al fin y al cabo Chimo era uno más, era su hermano, pero Victoria solo puede pensar en que, por encima de ello, fue el asesino de Mario. Por supuesto culpa a su padre de todo. Manolita sigue valorando la propuesta para vender el supermercado a la cadena Yet, mientras Benigna está preocupado por lo que supondría el auge de las grandes superficies, acabarían con los comercios del barrio. Felipe Soria, en libertad, se encuentra con Crespo para exigirle que le devuelva el dinero que tiene depositado en su banca, algo que llega en el peor momento para Julio. Al mismo tiempo, Rafa descubre que el empresario estuvo en Madrid en la época en la que Esther fue asesinada. Ilusionado, Quintero le cuesta a todos que va a ser padre, aunque el hijo no es suyo. Manolita visita a Elena para interesarse por la salud de Federico y al mismo tiempo mostrarle su pesar por la muerte de Chimo, parece que la relación entre las familias va por buen camino. No será la única visita inesperada del día en la casa de los Quevedo. El pasado llama a su puerta cuando Rosa, la madre del chico, aparece para pedir explicaciones sobre lo ocurrido, segura de que los Quevedo son los culpables de su muerte.